Entre todos los verdugos nazis que estuvieron al mando de Hitler, se destacaba María Mandel, una sádica y brutal que acabó con la vida de más de 500.000 personas entre mujeres y niños, y su maldad no tuvo límites. María Mandel era conocida por ser la SS Lagerfurerin o líder de campo en el terrorífico campo de exterminio de Auschwitz. Infundía terror en los prisioneros, al punto que nadie se atrevía a mirarle a los ojos, si esto pasaba significaba la muerte. Conocida como la bestia de Auschwitz, nació en Munchirchen, un pequeño pueblo austríaco, en el seno de una familia modesta. Creció sin ningún tipo de carencias, su familia le proveía todo, y se puede aseverar que tuvo una niñez buena. Al terminar sus estudios se trasladó a estudiar a una Burgerchule, un tipo de centro donde preparaban a los alumnos para desempeñar labores comerciales y artesanales. Su vida laboral fue un fracaso completo, nunca pudo conseguir un trabajo estable, incluso perdió el trabajo que había obtenido en la oficina de correos por no ser lo suficientemente nacionalsocialista. Tras sus múltiples fracasos laborales, María finalmente obtuvo un trabajo como guardiana en el centro de internamiento de Lichtenbeck, que debido a la gran cantidad de prisioneros, pasó a un lado, pues se construyó el nuevo campo de concentración de Ravensbrück en 1939, el cual estaba reservado solamente para mujeres. En Ravensbrück, que en alemán significa el puente de los cuervos, fue el lugar donde Mandel comenzó a labrar su reputación, por el trato infame con las prisioneras. A pesar de que su labor era principalmente entrenar a sus otras compañeras, fue el primer paso para comenzar su camino en las torturas y las más macabras prácticas que el ser humano se pueda imaginar. Una de sus funciones era pasar revista a las reclusas, y quien no superara las interminables horas de revista por el cansancio, era trasladada al búnker de castigo, donde eran humillada hasta la extenuación, mediante todo tipo de flagelaciones en tandas de 25, 50, 75 y 100 golpes cada una, hasta que caía exhausta. María se paraba frente a las reclusas esperando que alguna se atreviera a mirarla. Según recuerda una superviviente del campo y que, en sus propias palabras, describió. Era capaz de pasar horas en esa posición, la que rompía ese rito, desaparecía. Jamás volvíamos a saber de ella. De la cámara de gas pasaba al horno crematorio. Su reputación se diseminó entre los mandos nazis, impresionando a sus jefes con sus brutales métodos, así que María fue ascendida a guardiana femenina de la CSS con rango de exterminio en Auschwitz. Fue en este lugar donde dio rienda suelta a su sadismo y crueldad, y fue por esta razón que ganó su nombre de la bestia. María controlaba todos los campos femeninos y tenía el poder absoluto sobre la vida de miles de prisioneras. Era la encargada de seleccionar las reclusas que irían a la cámara de gas para ser asesinadas. Su crueldad no distinguía entre jóvenes o ancianas, todas recibían un trato infame por parte de Mandel. María finalmente huyó en 1945, ante la inminente llegada de los aliados, pero a solo 10 días de su escape, fue capturada por el ejército norteamericano el 10 de agosto de 1945, donde después fue interrogada y apresada durante aproximadamente un año. Finalmente fue trasladada a Polonia donde fue juzgada por crímenes contra la humanidad. Durante el juicio, sin aceptar los cargos que se le imputaban y asumir la culpa, Mandel declaró. Yo no tenía ni látigo ni perro. Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz me vi obstaculizada por la terrible severidad de Rudolfos, dependía totalmente del comandante y yo no podía impartir ninguna pena. El 22 de diciembre de 1947, el tribunal dictó sentencia y, la bestia de Auschwitz, fue condenada a morir en la horca por asesinar a medio millón de personas, incluidos niños. María Mandel fue ahorcada el 24 de enero de 1946. Con su muerte, se cerró una de las muchas y dolorosas páginas de este momento trágico de la historia de la humanidad. Pagó por sus crímenes, pero para muchos la muerte era un castigo demasiado rápido para ella, por el inmenso sufrimiento y crueldad que infligió en los prisioneros.